¡Suscríbete al canal! ¡Maravilloso! Entonces hay todos los trastornos. Es que me siento tan, tan, tan llena de la gente. Bueno, y también porque creo que tengo un problema. ¿Vosotros qué creéis? Pues la verdad es que desde que era pequeña así me gustó mucho saber cómo era el universo, las partículas. Y bueno, también quiero saludar a mi hermano que es un poco traya, pero bueno, ya se está centrando con esto de que se casó. ¡Hola Silvia! Silvia es mi cuñada, es muy maja, ¿eh? Pues yo quería estudiar psicología por muchas razones, pero la principal es para dominar el mundo. Empecé en psicología porque había fama, ¿no? De que había muchos chicos. Y bueno, dije yo, había que elegir una carrera, ¿no? Por esto de hacer algo. Y entonces dije yo, bueno, pues, ¿por qué no psicología? Chicos guapos, clases interesantes, un futuro que me ha quedado. Y aquí estoy. ¿Por qué, Kali? Hombre, es evidente, ¿no? Sí, es evidente. Nosotros teníamos problemas de pareja y dijimos, bueno, pues, qué mejor que estudiar psicología para solucionar nuestras problemas de pareja. ¿Verdad? Sí, desde entonces, todo ha ido perfecto. Magnífico. Recuerdo que ya mañana cuando te pedí matrimonio, Dios mío. Sí, estábamos en primer. ¡Ay, ay, ay, ay! Esa es, quiere venir. Es que no me está. ¡Ay, es Paula! ¿Qué Paula? ¿Paula no te habla de Paula? ¿Paula es la chica de las tetas? ¡Ah, entiendo, entiendo! ¡No la conozco todavía! ¿Está de la que te hable? Sí, sí, pero no la conozco. ¿No podías presentármela? Yo, cuando quiera, estar presente. ¿Vale? Magnífico. Sí, tienes razón. Incluso llevamos una relación totalmente abierta. Ah, sí, la verdad es que eso es lo mejor de todo. A ella, ya que sí, no hablo con ella. Estoy aquí ahora porque, bueno, exigentes, ¿no? Pero, de hecho, lo llevamos fatal. No es evidente. Para crear un ejército de zombies de cerebrados y conquistar el mundo, solo necesito, no sé, una caja de esquina gigante y muchas descargas eléctricas. Querría agradecerle a Alcaraz y a Luis Jiménez sus conocimientos para llevar esta empresa. A ellos no les escalavizaré. Al menos no rango. El Big Bang, de qué estaba compuesto todo esto. Si estábamos hechos aquí por una explosión tremenda. Los átomos... Hola. ¿Qué tal? Pues yo estoy en psicología porque me apusta. Te va a gustar, tío. ¿Te gustaba el pulano de ayer del Michael? Que mira que está más suertita, chaval. No, para... No, a ver, ponte en serio, tío. ¿Tú sabes cómo las liamos ayer, papu? Así no se puede, tío. O sea, esto me está costando una llegada. Ayer estuve en clase, en clase. Ayer fui a clase... ¿No me van a ver mis padres esto? No, no. Ah, qué bien lo que tomamos de Michael, tío. Es que fue la leche. O sea, es lo que mola de psicología. Realmente, sí, tengo tiempo para todo, tío. Puedo salir todas las noches, lunes, martes, miércoles. A veces descansamos, ojo de pillas para niños. Oye, ¿dónde descansarás tú que yo las lio y guachas, venga? A ver, te llevo a los segurines, tío. ¿Y nada, perdona? No, nada. ¿Pero tú te viste ayer, de verdad? ¿Tú te acuerdas de las que liaste, tío? Se te fue mucho a la hoja, colega. Vale, no pasa nada, tío. Me dejaba, me dejaba, me dejaba. Bueno, y también quiero saludar a Adrián, claro. Hola, churri, ¿qué tal? Ay. Pero a ti, ¿qué te importa? Que te rompo la cámara. Que verla. Que tengo varias fotos de ella. Y no sé dónde las metí. Aquí está, mira, mira, mira. Aquí, este es el primero de bachiller. Mira qué guapa. Ya se le veían las pintas de Macarra, ¿eh? Es que de verdad. Bueno, yo empecé a estudiar psicología porque... Yo cuando era pequeño me iban a los estudios, no era muy trabajador y tal. Y mis padres me dijeron, o estudias o trabajas. Y al ver el trabajo que era muy duro, dije yo, bueno, vamos a probar si estudiar es más sencillo y menos sacrificado. Un saludo. La última frontera profesional del ser humano era el alamento humano. Yo creía que psicología era la ciencia que estudiaba el alamento humano. Me engañaron. Ahora me dedico a hacer bases de datos, codificar datos, grabar datos, analizar datos y crear cuestionarios. Yo no me metí en esta carrera para esto. Pues quería conocerme a mí mismo. Así que primero me apunté a gran hermano, pero quedé de suplente. Así que bueno, la segunda opción era psicología, Santiago, no estaba mal. Pero ahora me conozco menos. Y ya no sé quién soy. Y además, cuando quedas con los amigos ahora tienes miedo. Porque las decisiones ya no son decisiones. Que si la polarización grupal, que si el pensamiento de grupo. Porque si a Kennedy y su gabinete le pasó, todos estamos en peligro. Creo que empecé o que decidí estudiar psicología porque... ¡Ay, que se me olvidaba hablaros de mi abuelo! ¡Hola abuelo! Es que el futuro está muy bonito, sabéis. Entonces tengo que mandarle un beso. Y mirad, os traje una foto de Freixo. Mirad qué guapo es, ¿verdad? Bueno, yo me encontraba un poco perdida. Necesitaba un cambio en mi vida y pensé, bueno, igual la psicología me ayuda a encontrar mi alma gemela. Y bueno, la encontré. Porque quería estudiar acondicionamiento en profundidad y con detenimiento. Alcalá, te quiero. ¿Cómo? ¿Psicología? Pues la verdad no me lo había planteado hasta ahora. Y creo que es un poco tarde y no lo tengo nada claro. O sea, que casi que me voy a ir de aquí. Pues de verdad, el vestido es precioso. Pero precioso, precioso, ¿eh? Si lo ves, es así negro, raso, todo el tañadito. Joder, ¿qué le voy a poner? Y con unos volantes aquí, chulísimos. Así que lo he hecho. Pero el tuyo también. Sí, o el mío. La pregunta... Perdona, la pregunta era... No, 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 no. ¿Cómo? Bueno, no vamos a ir igual. Yo no tengo otro vestido. Que no vamos a ir iguales. Es que, a ver... Que me voy a poner... Espera, espera. Es que tengo que comenzar el acto. Luego le damos, ¿vale? Eh, los teoremas y... Y bueno... Es que todos son grandes ídolos para mí. Pero... Pero esto es psicología. ¿Eh? ¿Cómo? Psicología. Estamos en psicología. Psico... ¿Esto no es... Física? ¿Física? Psico... Psico... ¡Física! Psico... 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 Psico...